No sé por qué te molestes, te voy a pagar todos los daños, todos los daños que pica. Te voy a devolver a todos los huevos. Mi puta madre, lo bueno que no la mataste, es idiota. Tengo la targota, ese hijo de puta, nos lo luchemos acá. Idiota, lo bueno que no la mataste. Cállate, cállate. Me has matado, cabrón. Me has devolver a la vida. Este idiota del frío. Ah, cállate, ¿cómo es? No, nada más. No, nada más. Pobretón de mí. Idiota del frío, la vida no hay nada. Nadie la roba, estúpida de mierda. Estúpida de mierda, la vida no hay nada. ¡Están las patas! ¡Están las patas! ¡Están las patas de tu culo! ¡P沒as! ¡Prensa la patas! ¡Prensa la patas! ¡Te Потомуas! ¡No! ¡A los patas! ¡No! ¡No! ¿Ya se me ha llamado? ¿Ya se me ha llamado? No, ya grabó el negrito. Sacó la botella de cerveza. Están sacando todo lo de cerveza del carro. Tiene que dejar la cerveza ahí porque es una caguama y una cerveza. ¡Suscríbete al canal!